Ya en el proceso de elección del subdelegado, la elección la organiza la delegación, la delegación organiza el proceso electoral, llegan todos los que trabajan en la delegación, ponen la mesa, están las listas de asistencia, de registros, checan que corresponda al pueblo y ya se hace la votación, de tal manera que el que va a ser subdelegado es una persona que es originario, y ya todas las colonias, ya sean radicados, avecinados, pueden votar, votan, y se continúa violando este binomio que les decían de votar y ser votado, igual se impugnó por estas situaciones a la elección del subdelegado, y bueno, pues ya le hicieron el nombramiento y todo, el primer caso pues pasó más de tres meses y se resolvió en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el tribunal dijo que no había habido ninguna intromisión, no hubo violación a los derechos de la autonomía y la libre determinación del Código de San Andrés, y que se declaraba la elección válida, igual la convocatoria se declaraba válida. Pero no nos preocupemos cuando un tribunal resuelve en ese sentido, no nos preocupamos porque en nuestro sistema jurídico mexicano tenemos un sistema jurídico recursasal, es decir que tienes que ir agotando recursos, recursos. Entonces, pues, además también algo que recuerdo ahorita el Tribunal de la Ciudad de México decía que de acuerdo al artículo 35, no me acuerdo que fracción párrafo dice que los procesos electorales no pueden someterse a consulta, el artículo 35 parra fracción 5 me parece que es, dice que los procesos electorales no pueden ser sometidos a consulta. Y ahí va a este fundamentoso determinación el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y como nosotros ya le conocemos un poco, dijimos, pero esto se refiere a los procesos electorales reconocidos, los procesos electorales de los órganos del Estado, para nombrar los órganos del Estado. Y el sistema electoral indígena, el sistema electoral, pues, de los pueblos no entra dentro del sistema estatal, ¿no? Pues, pues, nos fuimos a la sala superior, que es la autoridad inmediata del Tribunal Electoral, y es la autoridad que puede, puede, digamos, convalidar lo que dice el Tribunal Local, puede modificarlo, puede modificarlo parcialmente, revocarlo. Entonces fuimos a la sala regional, haciendo ver todos estos agravios y estas faltas de valoraciones que hizo el Tribunal Local. El Tribunal Local es el Tribunal, la sala regional electoral del Poder Judicial, pues, este, nos, nos, este, nos da la razón, ¿no? Aquí el objeto de la demanda en el Tribunal, en la sala regional, este, en lo que se solicitaba la anulidad, pues, no, de la Junta Cívica, celebrada el 11 de julio de 2016, y a su vez ordene que se lleve a cabo un proceso de consulta a la comunidad respecto a la forma de elección y funciones del subdelegado. Eso, eso estábamos pidiendo en la demanda, ¿no? Porque por todas estas violaciones que se estaban observando, pues, pues, lo procedente era que se dejara sin efecto la convocatoria y que se llevara a cabo una consulta, pues, a la comunidad, este, respecto de estas formas de la convocatoria, de, 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 si participan los vecinos o no participan, este, ¿no? Porque hay una violación ahí a los derechos, ¿no? Y, entonces, el, y también se pedía la anulidad de la jornada electoral del día 31 de julio, del que le estaba comentando, del 2016, ¿no? De la elección del subdelegado. En este, en este caminar, se argumentaba también que se tenía que maximizar, hay un principio que se llama la maximización de la autonomía de los pueblos, de la autonomía y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que este principio sugiere privilegiar la autonomía indígena y no el de la injerencia en las decisiones que les correspondan a los pueblos, es decir, por la injerencia que estaba haciendo la delegación. Por ejemplo, en el ámbito de sus autoridades, instituciones, sistemas jurídicos y opciones de desarrollo, los pueblos indígenas son parte constitutiva del Estado y debe protegerse su derecho colectivo a participar de manera eficaz en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses, ¿no? También nosotros, como los señores del pueblo, se planteaba ahí que la, que la forma de, no se estaba de acuerdo con la forma de elección del subdelegado y que las funciones que desempeñaba el subdelegado tampoco, tampoco, este, se habían consultado a la comunidad. Entonces, lo que decíamos es que, que se violaba este, el derecho a la autonomía, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento de decidir sus formas internas de convivencia, ¿no? También se argumentaba la fracción segunda aplicar, que el pueblo pueda aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de sus conflictos internos. Deseamos la emisión de la convocatoria violó los principios de autonomía y autodeterminación del pueblo originario, concretamente el derecho de sus habitantes a ser consultados en forma libre, previa, informada sobre la forma en que deben elegirse sus autoridades representativas, ¿no? Entonces, el tribunal también planteó ahí que se tenía que, pero les digo, el, eh, al hacer todas estas argumentaciones se hizo un peritaje antropológico por la comunidad, también la, el, el cual fue tomado en cuenta y el, este, eh, el tribunal dicta sentencia, ¿no? Dicta una sentencia en el cual se ordena, perdón, en el cual se declara nula la convocatoria y se ordena, se vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México y a la delegación a consultar al pueblo de San Andrés de Tortepec respecto de cómo quieren elegir su autoridad y bajo qué formas, ¿no? Si quieren que sea su delegado o no sea su delegado, bajo qué formas. Y entonces platicamos con la, con la gente del pueblo, perdón, y entonces les da, ahí viene otro, otro término que ya no tendría mucho que ver, hoy ya tiene que ver más con la consulta indígena, pero aquí estamos viendo nada más la esencia de una violación al derecho a la, a la autonomía, a la libre determinación, ¿no? Una injerencia de una autoridad en procesos internos. Eh, entonces se vincula para que efectivamente la delegación y el Instituto hagan la, 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 este, la consulta. Eh, también les dice que al momento de hacer la consulta tienen que explicarle a la, a la gente el, el resultado de la sentencia y el resultado de los estudios antropológicos. Es otra historia, hasta ahorita no se ha logrado ejecutar esa sentencia, ya van tres, ya van tres, este, tres acuerdos que emite el tribunal de, en donde declara la delegación por incumplimiento de la sentencia, ¿no? Ya, ya los multó, pero ya en esta última ya, ya se están aplicando, están poniendo las hilas, ¿no? Eh, cuesta mucho reconocer el término de los derechos indígenas aquí en la Ciudad de México, es decir, este, 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 este es un problema que tienen que enfrentar los pueblos, diario, diario hay muchas sentencias en ese sentido. Vamos a poner otro ejemplo más, vamos a poner listo, doctor, porque quiero mostrarles otro ejemplo más de, tenemos 15 minutos, bien. El segundo caso, este, fíjense que la delegación emite un manual administrativo, ahí pueden ver el número del manual administrativo, eh, lo emite el 17 de noviembre del año 2017, es el año pasado, y si ustedes pueden, y como este manual, se van a encontrar leyes, reglamentos, que corren la misma suerte, es decir, hoy en día tenemos un problema, que no hay una norma, este, eh, problema, una armonización legislativa, una armonización, tanto desde el ámbito internacional, nacional, local, municipal, ¿no? No hay una, no hay una, este, armonización legal, por lo tanto, diario, diario vamos a encontrar que constantemente se van a estar violentando la autonomía y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Aquí hago un paréntesis, nada más para abordar un poquito el punto anterior del subdelegado, fíjense que platicamos con la gente del pueblo, ahora, ellos, esta figura del subdelegado, este, dicen que fue inventada, ahí por los años 30, 60, por ahí así, ¿no? Y el subdelegado pasa a formar parte de la delegación, es funcionario público, le dan un dinerito, entonces, o es autoridad del pueblo, o es, este, o es funcionario público, es uno de los temas que van a salir en la consulta, este, ahora con el, ahora con la entrada de la, la vigencia de la constitución de la Ciudad de México en el 18 de septiembre de este año, pues, deseamos platicarnos, pues, ahora, ¿qué va a hacer? Pues, este, le deseamos a los señores, ¿que va a seguir siendo subdelegado, o qué figura le van a poner, ¿no? O subalcalde, se le ponen subalcalde, eso también no deja de ser como violatorio a la autonomía de los pueblos, porque está, está sujetado a un esquema de un ente público, ¿no? Entonces, ahí tienen un debate que, que, que enfrente, a ver cómo lo van a resolver, a ver qué sale. Ahora, con este manual, fíjense, en esa fecha la emite la delegación, y en este manual se ponen las facultades y atribuciones de los funcionarios de la delegación, pero aquí vienen las funciones del subdelegado, aquí la delegación pone cuáles son sus funciones del subdelegado, y una de sus funciones del subdelegado, fíjense, podemos encontrar más, pero una función del subdelegado es organizar la instalación de las mesas de audiencia pública, hasta ahí no hay problema, instale una mesa pública, y organizar asambleas comunitarias, entonces el delegado puede organizar asambleas comunitarias, y está en el manual, fíjense, eso también, eso es un atropello a la autonomía y la libre determinación, porque están estableciendo ahí facultades que trastocan la autonomía y la libre determinación de los pueblos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, vemos la diferenciación ahí. Entonces cualquiera que, luego qué es lo que pasa en la delegación, a veces a los subdelegados los renuncian, y ya pueden a otro, sin que pasen por un sistema de elección de nombramiento, y es el subdelegado, porque el subdelegado no tiene suplente, y me tocó ver que el subdelegado le dieron un cargo mayor, dejó su cargo, y a su hermana o prima la pusieron como subdelegado, y el nombramiento está fundamentado en el convenio 169, el artículo segundo, las declaraciones universales, ¿no? Está fundamentado, pero hay que saber identificar esas violaciones, pues, ¿no? Entonces, pues, otra función que tiene ahí el subdelegado es orientar los procesos de elección de los enlaces auxiliares, subdelegados de los pueblos, tiene que orientar, ¿no? En los procesos de elección, de conformidad, dice, con el convenio 169, ¿no? Esto trastoca la autonomía de los pueblos, porque si el subdelegado es funcionario público, y lo nombra la delegación, el que quede al frente de ese cargo, con estas facultades va a ir a organizar las asambleas, va a ir a dirigir, orientar, dice, los procesos de elección en el pueblo, ¿dónde queda la autonomía y la libre determinación? ¿no? Y es del año pasado, ¿no? Digamos, son cosas que ahorita hay, pues, se dan, por eso hay que ser muy habilidosos para identificar esos temas, porque incluso les pueden decir, no, esto es, esto, esto, que estamos haciendo, incluso si dicen los que están, los originarios, quienes están del otro lado, estos son sistemas normativos, estos violan, si la autoridad viene y cambia lo que estamos haciendo es violatorio a los derechos indígenas, manejan el discurso indígena, ¿no? Pero es que hay un desconocimiento ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se resuelve este asunto? El tribunal, los del pueblo, cuando se dan cuenta de esto, se va al tribunal electoral, y el tribunal, igual, van primero al tribunal de la Ciudad de México, y el tribunal de la Ciudad de México, ¿cómo se imaginan que resuelve? Pues igual, dice, no es procedente, dice, pasaron, pasaron ya más de dos meses que se emitió ese manual, ustedes tuvieron cuatro días para impugnarlo, de acuerdo al sistema de medios de impugnación, pero la, los del pueblo dicen, no, apenas nos enteramos ayer, ayer nos enteramos y por eso lo venimos a impugnar. Entonces el tribunal local decía, no, no es procedente, como dicen los abogados, nos dio palo, no, y se cayó el asunto. Pero, pues, no nos ponemos tristes, pues, porque igual, estamos en un sistema recursasal, pues nos fuimos a la sala superior, y la sala superior, dijo, emitió una acción declarativa, en los siguientes términos, la actuación del funcionamiento en cuestión, debe ser entendida y desplegada dentro de un marco de coadyuvancia y cooperación al interior del pueblo, pero de ninguna manera puede intervenir en el ámbito decisorio de tales órganos. Es decir, lo que está diciendo la sala superior, está diciendo, sí, delegación, está tu reglame, tu manual ahí, puedes utilizarlo, dice, como coadyuvancia y cooperación. Si no vayas a ir a organizar, es coadyuva. Por eso la acción declarativa, la acción declarativa se emite cuando hay una, hay una laguna jurídica o hay una, una acción que puede tener una interpretación distinta y que puede afectar los derechos, ¿no? Y que en este caso, se podía hacer una lectura del manual que podía afectar la autonomía del pueblo de San Andrés, pero si ya el tribunal emite una acción declarativa y le dice, nada más de coadyuvancia y cooperación, no va a nada a ir a organizar, ¿eh? Nada a ir a organizar, porque esto ya es violatorio a la autonomía y la libre determinación de los pueblos. Entonces, digamos, estos dos casos que los llevamos aquí en la Ciudad de México, es, 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 tiene que ver con el, con el tema de la autonomía y la libre determinación. Pues, esto es lo que se está viviendo a diario, más aquí en la Ciudad de México, donde los pueblos ya en algunos lugares quedan instituciones ya muy débiles, ¿no? Por la, por el crecimiento de la población. Quiero decirles aquí y platicar con la gente, ¿por qué? ¿Por qué la gente dice, quiere que, quiere que nada más sean los originarios quienes sean autoridades de su pueblo, pero les dan permiso que puedan votar los demás? Hubo un caso en, en el Acusco, cuando nombraron a su delegado, que en su reglamento interno pusieron, para ser su delegado, hijos de originarios, originarios, y los, y los avecindados, siempre y cuando tengan más de 20 años de, de, este, residencia en el pueblo. Pues, pues como ustedes saben, este, de, en el sistema jurídico, eh, nosotros, o para poder, eh, cumplir este requisito y participar en un proceso de elección donde te piden tiempo de residencia, no puede ser mayor al, 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 al tiempo medio del, del encargo que vas a desempeñar, que en este caso es, si es presidente de la república seis años, la mitad es tres años mínimo, tendrías que tener tres años, ¿no? Un sede, un sedelegado que dura tres años mínimo, tendrías que tener un año y medio, ¿no? Este, eh, pero ¿por qué, por qué la gente pone esos requisitos, ¿no? Lo pone por una sencilla razón, hay preocupación de que seguir conservando sus instituciones comunitarias? Y no hay, no encuentran la forma, porque luego no hay los mecanismos jurídicos para proteger, digamos, eh, la autonomía y la libre determinación. Si estamos viendo aquí cómo están estos casos, ¿ahora qué les queda a los pueblos? Pues, pues vamos a legislar también, vamos a poner 20 años, ¿no? Los dos violan derechos, ¿no? La delegación por un lado quiere meterse a fuerza, los pueblos por otro lado quieren detener, hay resistencia, hay una oposición. Ese es el conflicto que se da día a día, hay un conflicto jurídico, hay un conflicto jurídico fuerte, por eso hay que analizar a ver dónde está el meollo del asunto y desmarañarlo. Ahora, esa es la preocupación, pero platicando y analizando con algunas personas ahí, decíamos que incluso, que les decía yo también, es que no se, con estas reglas no están garantizando fortalecer al pueblo, se está minando el pueblo, por eso se van a minar, porque nada más van a ser únicamente los originarios quienes formen parte. Yo ponía ejemplos de algunos otros pueblos de Oaxaca, donde los, 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 la gente que llega como avecinado a los pueblos, pues, ¿qué les gusta? Un año, dos años, tres años, dejan de ser avecinados, ya forman parte del pueblo, ¿por qué? Porque ya cumplieron su primera carga, su primer servicio comunitario, en que dice la asamblea, ya lo cumplió, yo soy bien. Es más, no, ni siquiera lo, ni siquiera lo, ni siquiera lo, se discute, se ve, ni siquiera entra la discusión de que si va a entrar o no, si ya es, si alguien lo dice, no, pero ¿por qué lo dice si ya es? Re cumplió, ahí está. Y el pueblo se sigue haciendo fuerte, fuerte, los que van llegando se van integrando, se van integrando, se van a fortalecer al sujeto, ¿no? Y en este caso están a la inversa, excluyendo, excluyendo, de tal manera que los originarios, los abecinados ya son más que los originarios. Y ante esa desesperación hay quienes le dicen, no, pues, este, los abecinados son culpables, hay que correrlos. Y no falta quien compre la idea. Y hay malosos que quieren sacar raga política de esa parte. Malosos, malosas también. Ahora sí, con el vocabulario incluyente. Pero, este, el, el, aquí, ¿qué es lo, cuál, qué, 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 lo discutíamos ahí? Le digo, oiga, pero pues el que está como subdelegado es el que está acabando con el pueblo. Ese piensa, ese ni siquiera piensa más occidental que ustedes. De nada sirve que pongan esta regla si sus hijos, sus nietos, que son originarios, ellos ya piensan como la ciudad. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Por qué no buscan una regla que diga más o menos que pueden ser autoridades aquellos quienes revistan un alto compromiso comunitario y tengan identidad, compromiso con la comunitaria? ¿No puede ser? Y así hasta los mismos originarios le van a pensar porque muchos originarios ya tienen el pensamiento citadino. Ya son unos cuantos los que están, digamos, en ese, por eso les decía y me cerra la plática que la gente de 60, 70 años recuerda con añoranza cómo hicieron sus primeras obras, sus primeras construcciones, cómo organizaban las fiestas, cómo se impartía justicia, cómo resolvían sus problemas. Y eso pues ya no se está viendo hoy en día y ellos quieren recuperar estas otras formas. Entonces, ese es el reto que tienen los pueblos originarios, la reconstitución de sus sistemas normativos, de sus instituciones, de volver a pensar como pueblo, pensar en forma colectiva. Y bueno, pues les comparto estos dos casitos que hemos tenido, han habido otros más. Estos son los que hemos llevado aquí en la Ciudad de México. Hay otros casos a nivel nacional, ¿no? Muy fuertes, digamos. Ahí está Urchuc, ¿no? Ahí está Cherán. Son pueblos que, por su condición, que tienen, ¿no? Y que están un poco alejados de la ciudad, porque están un poco más activos, más fuertes. Pero también aquí en la ciudad va a estar este reto. Pues les agradezco su atención. Y aquí al maestro Carlos, estoy a la inmediata disposición del jurado calificador que son ustedes. Gracias. Gracias.